Música Hola a todos, soy Gómez, es un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy os traigo Sé que ya he subido un vídeo hoy y yo no suelo subir vídeos así tan rápido Pero este es un informativo que Funko la ha vuelto a cagar Funko ha vuelto a filtrar cosas, ok? Principalmente ya se ha vendido un tal Frost Bear en peluche, ok? Oficialmente ya está disponible, claramente os lo estaré poniendo en pantalla Pero Funko ha filtrado otra cosa, ok? Que vendría a ser una... como lo que vimos de FNAF Security Breach Pero diferente, ok? con todos los nuevos Funkos y todos los Pops Y vemos que en una sección pone Funko Plus, serán peluches FNAF Spring Colorway Que esto es... Los recolores de FNAF Los que suelen ser los muñecos estos recolores que brillan en la oscuridad o algo así Pues se ve que tenemos nuevos recolores, ok? Esto es una noticia que acaba de salir Tenemos un recolor de Foxy que pone... Foxy GR Luego uno de Freddy que pone BU, perdón Otro de Foxy que también pone BU y uno de Freddy que pone PK Y otro de... de Foxy... de... de Freddy que pone PK y de Foxy que pone BU Bueno, varios diferentes cosas aquí Y luego vemos un tal... eh... Action Figure FNAF Chocolate Pony Chocolate Chica Y Chocolate Freddy Esto es muy, muy, muy interesante Ya que... bueno, estaré dejando unas imágenes de lo que vendría a ser Una... eh... el... los Foxys... eh... Colorway, ok? Los que hemos visto Y aparte... una cosa que no he nombrado es un cupcake, vale? Estaréis viendo una imagen que... por pantalla, ok? De los nuevos... eh... peluches También del Frostbear... y... y pues bueno, básicamente sería eso Pero creo que lo más interesante aquí que podemos ver Es... eh... lo que vendría a ser... un... unos tres animatrónicos que no hemos visto Chocolate Bonnie lo hemos visto, vale? Ya lo hemos visto en FNAF Pero Chocolate Chica no... eh... no lo hemos visto Y Chocolate Freddy tampoco Entonces, podría ser que se vengan unos nuevos animatrónicos de Chocolate Freddy y Chocolate Chica A FNAF AR, podría ser... podría ser, chavales Podría ser... estaría muy, muy guapo que pusieran más chocolates Porque además el Chocolate Bonnie está bastante guapo Es uno de los que más me gustan De FNAF AR Así que podría ser bastante bien que lo pusieran Y es más, que van a hacer figuras... eh... O sea, acabamos de ver que van a hacer figuras de FNAF Eh... no solo todos los FNAF Sino también FNAF AR ¿Por qué? Porque... eh... Skog no saca contenido muy seguido Pero FNAF AR sí ¿Veis? Y skins muy diferentes Cada 2x3 está sacando skins diferentes Y a esto... a Funko le va bien Porque de vez en cuando puede ir sacando alguna que otra cosilla de FNAF Aunque Skog no haya sacado aún otro juego con otras cosas Sabemos que de todas formas se va a sacar... eh... Los peluches de Security Bridge Pero... Aquí ya tenemos... eh... Lo que venía a ser estos... eh... Serían 6 peluches filtrados Y 3 posibles figuras, ¿ok? Así que bueno, lo de Chocolate Bunny ya lo hemos visto Pero Freddy y... Y chica no Así que estaría interesante para los FNAF AR Los tendremos los 3 en figuras, ¿ok? Tendremos... eh... 6 en peluches Que serán los recolores De... eh... Freddy Uno sería Freddy en azul y amarillo Otro sería... eh... Freddy en rosa y amarillo Otro sería... eh... Foxy en azul y rosa Luego Foxy en verde y amarillo Y Foxy en morado O violeta Y azul y también teníamos El cupcake en verde Y amarillo, ¿ok? Así que pues estos serían los recolores Y luego las figuras Espero que os haya gustado Este... eh... Este vídeo, la verdad Eh... yo creo que Puede ser interesante Veros a estos próximos Eh... animatrónicos De Chica y Freddy Chocolate ¿Ok? Y... y yo los espero Con ansias porque Eh... Para Rayos, ¿ok? Que aquí se... No sé en Latinoamérica En España se celebran los reyes Que es una especie de Papa Noel Y... pues para ahí me pediré Eh... un... Puede que me pida un buen móvil Y para entonces podré hacer vídeos De FNAF AR, ¿ok? Entonces pues me gustaría conseguir Estos animatrónicos Aunque no creo que los pueda conseguir Ya que van a salir Dentro de nada Y no tendré tiempo Para conseguirlos Y aún no tendré un buen móvil Como para jugar FNAF AR Pero igualmente yo creo que están muy bien, ¿no? Eh... aún no están disponibles En ningún sitio Simplemente han salido Los únicos modelos Aquí han salido Han salido los de los peluches ¿Ok? No han salido los modelos De los... De los... Chocolate Eh... ni Chica Ni Freddy Pero los peluches No son totalmente En plan oficiales Son como sería Una idea Me parece a mí Así que... Puede estar muy chulo Ahí tenéis la noticia Espero que apoyéis el vídeo Si os ha gustado Apoyarlo Dejad un like Ya sabéis Suscribiros Si eres nuevo Pásate por mi canal Si te gusta mi contenido De FNAF No olvides suscribirte Tenéis siempre mi Twitch Que suelo hacer stream diario Últimamente no hago stream Los últimos dos días O tres días No he hecho stream Pero... Ha sido como que me he dado Un pequeño descanso ¿Vale? Para que no haga streams aburrido Porque stream Al ver streams Con una persona aburrida Es de lo peor Así que Me he dado un pequeño descanso Para no estar Muy mal de humor Y... Y seguiré haciendo streams ¿Vale? Tenéis mi Instagram En el que Todas estas noticias Las sabéis Antes de que lo suba A... A Youtube Siempre las sabéis Por Instagram O sea que os recomiendo Que me sigáis Porque... Ahí está Siempre Todo 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 Lo que vendría a ser Las noticias nuevas De FNAF Filtraciones También He desbloqueado Gracias a vosotros La pestaña De comunidad En la cual Será como una especie También de Instagram En el cual voy a estar Publicando Noticias Algunas que otra vez Y cosas del canal En la... En la sección Esta de... De... Comunidad Así que bueno No tengo mucho más que decir Gracias por ver el vídeo Y así Dicho esto Hasta el próximo vídeo Bye bye Chau 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 ch